¡Septiembre es tiempo de Biodías en Biopark! Sábados y domingos por sólo 16 euros, más un euro para conservación de especies en peligro de extinción que puedes ver en Biopark con sus crías, el gorila Pepe y el chimpancé Coco. Compra tu entrada online y aprovecha el acceso preferente. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Biodías, la promoción de Biopark comprometida con la biodiversidad.